Telemedicina interactiva y no interactiva La telemedicina interactiva es la relación a distancia entre un profesional del área de la salud, de un prestador y un usuario para la prestación de servicios de salud, mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación TIC, por medio de una videollamada en tiempo real, en donde el profesional de la salud orienta el diagnóstico, tratamiento e intervenciones ordenadas. La telemedicina no interactiva es la relación a distancia entre un profesional del área de la salud, de un prestador y un usuario para la prestación de servicios de salud, mediante la utilización de tecnologías de la información y la comunicación TIC, por medio de una comunicación asincrónica, que no requiere respuesta inmediata, en donde el profesional de la salud orienta el diagnóstico, tratamiento e intervenciones ordenadas.